En los últimos días de que concluya la cumbre de la mexicanidad la fiesta de Ixcateopan por el 523 aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, se han presentado decenas de grupos y calpullis para danzar en el interior del templo de Santa María de la Asunción donde se encuentran los restos del último tlatoani. Los voladores de Papantla y varias actividades son las que se presentaron durante todo el mes de febrero para esta celebración que se realizó en Ixcateopan. En este lugar se vivió la magia de los rituales y danzas ancestrales, la cual funcionó para que la Secretaría de Turismo Estatal realizara la promoción al nuevo pueblo mágico con la finalidad de que asista el turismo a este lugar en la montaña de la zona norte de Guerrero. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.